Si lo visualizas en tu mente o lo sientes en tu corazón, lo puedes tener en tu mano. Esta es la ley de la atracción o la ley de la vibración, una de las siete leyes universales. Tenía unos 12 años. Me quedé embobada mirando y dije, yo voy a trabajar aquí. Y me vi siendo adulta trabajando allí, entrando por esa gran puerta vestida con un traje y unos preciosos tacones. 14 años más tarde, entraba por aquella gran puerta del edificio para trabajar como desee. Estuve trabajando allí 6 años, donde por protocolo tenía que vestir con traje y tacones.